Capítulo primero Que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejan los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluía ensayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entresemana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa un ama que pasaba de los cuarenta y una sobrina que no llegaba a los veinte, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo en los cincuenta años. Era de complexión, recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben. Aunque por conjeturas verosímeles se deja entender que se llamaba Quejana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salgan un punto de la verdad. Después de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas fanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer. Y así llevó a casa a todos cuantos pudo haber de ellos. Y de todos ninguno le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva. Porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas. Y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos donde en muchas partes hallaba escrito «La razón de la sin razón que a mi razón se hace de tal manera mi razón enflaquece que con razón me quejo de vuestra fermosura». Y también cuando leía «Los altos cielos, que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza». Con estas razones perdía al pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido que no se los sacara ni las entendiera el mismísimo Aristóteles y resucitara para ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recibía porque se imaginaba que, por grandes maestros que le hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo, alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura. Y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y dalle fin al pie de la letra, como allí se promete. Y sin duda alguna lo hiciera, y aún saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto graduado en Sigüenza, sobre cuál había sido mejor caballero, palmerín de Inglaterra o amadís de Gaula. Mas Maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del Febo y que si alguno se le podía comparar, era don Galahor, hermano de amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso ni tan llorón como su hermano y que en lo de la valentía no le iba en zaga. En resolución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!